Kosami, líderes en soluciones financieras. Claro, creo que pasé mal estos dos días, pero afortunadamente, como le digo, gracias a Dios no es nada malo, solo fue un severo fuerte dolor de estómago, indigestión, pero ya salimos de eso y ahora pues retomando el entreno y con la mentalidad positiva y toda la gana del mundo para, si el cuerpo técnico lo requiere, pues entrar al terreno de juego y aportar el granito de arena. Sí, porque ya lo vi en esos 15 minutos que se hizo, ya tomando nuevamente su posición, ya manejando la mitad de la cancha. Sí, claro, creo que agradecido con Dios por eso y la confianza que tiene el cuerpo técnico sobre mi persona. Lo menos que puedo hacer es dar mi 100% y aportarle al club, que es lo más importante y esperamos en Dios poder quedarnos con los tres puntos, que lo que queremos es sumar en la tabla. Porque son necesarios, ¿verdad? Y que ahora que el equipo no tiene a cinco jugadores, que por suspensión a todos conocemos el tema, bueno, ¿el equipo está para buscar eso, buscar los tres puntos? Claro, creo que tenemos un plantel amplio para poder hacer las cosas bien, sabemos la importancia que tienen cada uno de los compañeros que ahora no están, pero no me cabe la menor duda que el que entre al terreno de juego el sábado o a los que el cuerpo técnico decida quiénes van a entrar, van a dar el 100% y tienen la calidad suficiente para poder hacer un buen papel y tenemos toda la confianza del mundo de que las cosas nos van a salir bien y para eso hay que trabajar fuerte y vamos a buscar los tres puntos, que es lo que necesitamos. ¿Cómo hay que jugarle al rival a Malacateco? Hay que ser inteligentes, creo que estamos en casa, vamos a tratar la manera de poder ir a apretar, vamos a ser intensos en la recuperación de la pelota y poder tratar bien el balón y esperamos en Dios poder golpear en los primeros minutos para poder después manejar el partido inteligentemente. Estoy contento en lo personal por concluir una práctica más con un poquito de fútbol, un poquito más de ritmo y con la mentalidad del partido del sábado. Estamos en casa, creo que esto va empezando la segunda vuelta y queremos darle una alegría a la afición. Creo que nos surge de ganar y estamos pensando en los tres puntos nada más. ¿Has dado la alta médica ya para este partido? Sí, la semana pasada solo que estaba haciendo un poquito de trabajo por aparte, para un poquito de lo físico y gracias a Dios estoy de vuelta, esperemos estar por el sábado. Carlos, ¿cómo te sentís? ¿Cómo has sentido estas semanas? Que no se tuvo actividad de liga, por decirlo así, ¿cómo llegas? ¿Cómo te sentís? Aproveché los 15 días para agarrar un poquito en lo físico porque obviamente la lesión se prestó a eso, a parar un poco, después agarrar con mi recondicionamiento físico y meterme lleno con el equipo. La verdad que tengo muchas ansias de jugar, de aportar, ayudar más que todo y esperemos que andemos bien el sábado, que sabemos que lo más importante es el resultado ahorita, por cómo estamos, porque es un rival directo, es un partido de seis puntos y tenemos que ganar, sí o sí. Acuérdate que los partidos se juegan, nada te ha escrito y todo puede pasar, pero nosotros estamos de local y tenemos que aprovechar eso. Carlos, ¿estás para 90 minutos o para medio tiempo? Sí, de hecho platicó hoy con Lacho sobre eso, me dijo que faltan todavía dos días, el sábado por la mañana, por la tarde vamos a tener una charla con él y tomar la mejor decisión. Pero si voy a inicio es porque puede estar, puede estar en los seis de los 90, pero con la sensación de aportar con el equipo. ¿Qué en los selecciones deja lo que va el torneo? ¿Octavo lugar? ¿Están fuera de clasificación? ¿De aquí en adelante hay que sacar la mayor ventaja de puntos del local y no cedía de visita? Claro, creo que no estamos donde debíamos estar, pero tenemos que aprovechar la localía, tenemos que ganar, tenemos que ir a pescar puntos. Yo creo que hoy puede ser un partido muy importante para la gente, para la afición, para nosotros como equipo que hemos demostrado que estamos juntos y estamos unidos, y es un equipo unido muy fuerte que se rompa. Entonces el sábado tenemos que demostrar con fútbol de que estamos hechos y ahí empezar. Acuérdate que tenemos un partido ahorrado ahí que es comunicaciones, que hay que tenerlo como alcancía y aprovechar estos tres partidos que se vienen para sacar el mayor provecho y llegar bien contra comunicaciones y ahí puede pelear los primeros lugares. Mañana empieza una semana de nueve puntos. Sí, el sábado. El sábado empieza una semana donde tenemos que pensar que es una final el sábado. Ya después pensar en el partido y tapa, después el siguiente, pero el sábado tenemos que dar una alegría a la afición. ¿Por qué? Porque el equipo se lo merece, porque la gente se lo merece, nosotros mismos lo merecemos. Entonces ojalá que así sea, hay que salir con una actitud, con el cuchillo contra los dientes, lo digo yo, hay un hecho en Sinaloa y bueno, concretar la que tengamos y no cometer errores. ¡Se acabaron las clases! ¿Quieres aprovechar tus vacaciones? ¡Inscríbete en los cursos vacacionales que Cosami te ofrece completamente gratis! Tenemos muchas opciones a tu disposición. Puedes inscribirte en las academias deportivas de fútbol y básquetbol para que aprendas a jugar como tus estrellas favoritas. ¡Prepárate para ser el mejor estudiante con nuestros cursos básicos y preuniversitarios! ¡O atrévete a hacer manualidades con nuestros cursos de emprendimiento juvenil! ¡Inscríbete en nuestras agencias de Totonicapán o Santa Cruz del Quiché antes del 31 de octubre! ¡Recuerda que los cupos son limitados! ¡Apresúrate! ¡Más información al 7931-1660! Cosami, líderes en soluciones financieras.